Buenos días, bienvenidos a mi rutina diaria. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las 4.55 pm voy a tiempo a mi trabajo. Y ya listo mi trabajo, así que vamos a estar a las 10 de la noche, a ver, a trabajar. 9.57 de la noche, llegando a la casa ya a hacer la cena, ya les ponen su trabajo, así que a cocinar. Y mire de lo que están haciendo, que me pasa. Hueso de marco, huevo con marco. Y que vamos a tomar? Horchata. Si es, te gustan horchatas. Si. ¿Y horchata de qué es? De morro creo que. De morro. De morro. De morro. De morro. De morro, morro, morro. Como va a preguntar, que es sandía, sandía, sandía. Así que a cocinar. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.